El arte es como un gran taller en el que todo trabaja, y se ayudan, aunque no lo sepan ni lo crean. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué forma crees tú que se expresa esta ayuda entre los poetas chilenos? Hablando desde el siglo pasado, en fin, desde Alonso Bersilla, podrías hacer. Bueno, mi idea sobre este problema, este problema o esta situación, es un poco confusa. Yo nunca he sido un teórico literario, y en general no me gusta teorizar. A mí no me gustan los maestros, en el sentido de que... El escritor que quiere ser maestro y que trata de congregar y de asumir una posición magistral, siempre tiene un aspecto de ambición artificial, o es decir, más bien, revela una exterioridad de la poesía, que por ejemplo la pintura no existe, porque el maestro de un taller pictórico es el hombre que dirige a sus discípulos para que tomen la brocha, pongan los colores y enseñen un aspecto material. Pero sí, yo creo que este conocimiento de la poesía, esta habitación al mismo tiempo y en la misma tierra de muchos poetas de diferentes épocas, está produciendo un estrato, una influencia, una... digamos, una fertilidad especial. A eso yo es lo que llamo el conocimiento intercambiado entre los poetas, el taller, el gran taller en que se va aprendiendo de todos, aun de los que menos nos gusten. Pero yo he aprendido el lenguaje de poetas tan lejanos a la vida, al sentimiento estético moderno, o a mis propios sentimientos, como Pedro Antonio González, un romántico desaforado, que me dio mucho, me enseñó mucho. ¿Por qué me enseñó Pedro Antonio González? Por su gran capacidad retórica, que está, naturalmente, tiene que ver con nuestra necesidad de una retórica. Porque se habla en contra de la retórica y para fundar una nueva retórica. Es decir, Apollinaire es un poeta antirretórico, aparentemente, pero él funda una retórica, es decir, digamos, una poética conversacional que reemplaza, sustituye a una antigua retórica. Sí, yo me refería a cierta pregunta, Pablo, no pensando así en una actitud de maestro, de un poeta respecto de otro, sino justamente en este intercambio vital, así que se produce en la vida misma, en que todos nos estamos influenciando por el solo hecho de conocernos y de conversar. Naturalmente, en otro plano, se produce más profundo, se produce esto entre los poetas. Y junto con la mención que tuvo el texto de Pedro Antonio González, ¿qué otros poetas te parece que están más presentes así en este taller, en este crisol así en que va surgiendo la poesía en diferentes épocas? Bueno, yo creo que hay poetas públicos y poetas secretos. Como Homero Arce, por ejemplo. Homero Arce es un poeta secreto. Entre los poetas hay una tradición de los poetas secretos en este país. Así como hay también, tenemos nuestros poetas malditos, de los cuales uno es Pedro Antonio González, por su trágica vida, o el mismo Peso Abélix, es un poeta maldito, en el sentido de que recibe todo el peso de la vida y de las tinieblas. Pero otros poetas de un brillo inaudito, como Vicente Huidobro, desde su infancia privilegiada hasta su vida en una época maravillosa de Francia, o nuestra misma Gabriela Mistral, que de la tortura y de la oscuridad y de la sombría provincia y de la dureza del paisaje de donde vino, del norte chico, hay que conocer ese paisaje para ver la relación que tiene ella, llegó al más grande esplendor de la poesía universal. Tú, perdón si te interrumpa, ¿recuerdas a Gabriela Mistral en Temunco cuando la conociste, cuando te prestaba libros, que fue una figura que te impresionó mucho? Claro, Gabriela, ¿tú alcanzaste a conocerla? Sí, pero la vista no, nunca atraté con ella, nunca conversé con ella. Yo creo que era muy imponente y uno no se atrevía, yo cuando niña no me atrevía, la seguía, porque ella paseaba por las calles de Temuco, con unos trajes que parecían hechos para trailers franciscanos, no para trailers franciscanos, sino para trailers franciscanos. Y cuando ya tuve confianza con ella, y en ese momento se usaban, las señoras todas llevaban sombreros, y ella nunca lo usó. Entonces le dije, Gabriela, ¿y por qué no se pone un sombrero? Alguna vez me dijeron una vestida tan rara. Y me dijo, pero Pablo, ¿no comprende que sería como ponerle sombrero a la cordillera de los Andes? Gabriela era bastante, bastante inesperada. Era una gran criolla, tenía una cierta manera socarrona de ver la vida, y era una gran conversadora, era monologuista, por eso nunca se llevó muy bien con el más importante de los intelectuales de la época, Pedro Prado, que era un maravilloso conversador, y también era un monologuista. Entonces estos dos monologuistas chocaban entre sí. No se daban tiempo para hablar, ¿no? No se daban, sí. Pero hablando de la poesía, yo hablaba de una poesía secreta, o de una poesía que tiende a desconocerse. No, no se trata de que el poeta, en una sociedad tan joven como la nuestra, que tiene una tradición tan nueva, porque hay que comprender lo que quiere decir poesía chilena, poesía colombiana, que datan prácticamente desde años después de la independencia, con muy pocos poetas coloniales anteriores. Pocos. Muy pocos. Cuando tuve la antología de la poesía italiana, y comienza en el año mil ciento y tantos, toda la poesía inglesa que comienza en el año mil doscientos, tanto, una antología simplemente, pero las nuestras son antologías que cubren apenas unos pocos años, y van y vienen los poetas, desaparecen, como desapareceremos nosotros, en la memoria de la gente. Alberto Blesgana es uno de los poetas, Guillermo Blesgana, Alberto fue el novelista, uno de los poetas interesantes, de una generación olvidada, es el autor de ese soneto extraordinario, ¿tú te acuerdas? El de Guillermo Blesgana, ese que dice, al llegar a la página postrera de la trágica media de mi vida, en fin, es un soneto verdaderamente maravilloso. Y hablando de los poetas secretos, hay uno que se llama Lilo Yarsun, que ya es el colmo del secreto, puesto que escribió un solo poema, un poema que nadie conoce tampoco, creo que es uno de los grandes poemas de la antología de la poesía chilena. ¿Por qué? Se llama El barco amarillo. El barco amarillo. Yo no puedo recordarlo de memoria, pero es verdaderamente uno de los más maravillosos poemas. Él nunca escribió poesía, y apenas escribió, pero fue un gran personaje literario, un personaje de nuestra poesía maldita, digamos. Siempre lucha con su destino, agobiado por las deudas, por la fatalidad, por una época de gran incomprensión. Pero hablando de poetas secretos, yo te podría decir también que tenemos aquí a uno de los poetas más secretos, Homero Arce, que ha escrito maravillosos sonetos, los más hermosos sonetos que se han escrito en este país. Y quisiera pedirle a Homero que nos recitara algunos de sus sonetos. Usted, mi querido Pablo, es muy benevolente con mis sonetos, pero voy a tratar de recordar uno. Este soneto se llama El Toso. ¡Ay, hermano, como tuyo anduve por la más ancha latitud del mundo! Toqué en la piedra el agua de la nube, toqué las manos del amor profundo. Una pequeña lámpara sin nombre me alejó de las sombras del camino y pude ver y andar hasta ser hombre, hasta llegar a Pozo Cristalino. Para unos fui canto sumergido, raíz sombría, soledad secreta, para otros un pájaro perdido. Pero si todo sigue y ya no vuelve, yo quiero ser el pozo de agua quieta que recibe la luz y la vergüenza. Ese soneto demuestra que no es benevolencia de Pablo, sino que realmente tus sonetos son muy hermosos. Pablo es muy benevolente con todos los poetas. Bueno, eso es cierto. No diría yo benevolente, sino que él tiene una actitud muy fraternal hacia los otros poetas. Y creo que pocos poetas han escrito tanto sobre sus colegas, sobre sus compañeros de trabajo como lo ha hecho Pablo. Sin duda, señor París. Ha escrito sobre los poetas y ha escrito poemas dedicados a ellos, como es el caso de Ángel Cuchaga, de Juvencio Valle, tú mismo. Y esa actitud de Pablo ha sido así desde joven. De sus primeros años en la vida de la poesía. No, la poesía es... Generalmente fraternal con todos. A todos los se encuentra bueno. No hay ningún poeta para él que sea malo. Son todos buenos poetas. Pero mira, yo creo que la poesía se podría llamar más que una carrera, una fraternidad. Más que un oficio, una hermandad. Y en ese sentido, los poetas tenemos una obligación moral de no destrozarnos entre nosotros. Se comprende mal cómo, siendo tan pocos, nos queremos tratar a dentellar. Ha pasado eso. No vamos a nombrar a nadie, no es necesario. Pero si tenemos enemigos mayores, como son el atraso de nuestra patria o de la América Latina o de todos los países de habla española, incluyendo a la madre de España, destrozada por tantos años de tinieblas que continúan hasta ahora mismo. si tenemos un continente con un enorme porcentaje de analfabetos, si la gente vive de una manera indigna por las condiciones de atraso en la existencia colectiva, los poetas tenemos un gran enemigo que es el enemigo de la condición social y el deber de elevar esta condición social. ¿Cómo es posible que nosotros, los poetas, podamos vivir para separarnos y para aminorarnos, disminuirnos y detestarnos? Si representamos algo son las posibilidades de la inteligencia y la dignificación del pensamiento y del trabajo literario, del trabajo, del libro mismo, estamos entonces en un subsuelo al que pertenecemos todos. Las raíces estas están en nuestra tierra y por lo tanto tenemos que hacerlas crecer por todas partes. Esta ha sido mi actitud hacia todos los poetas. Algunos me han perseguido con su enemistad o su antipatía, no importa. Uno de las personas que más me dio que hacer en este sentido fue Vicente Huidoro. Nuestro gran poeta. Huidoro, sin embargo, tenía un carácter como un niño diablo, un niño travieso. Y entonces yo fui una de las personas que tenía que sufrir el hecho mismo de que él no aceptara posibilidad ninguna de que otros poetas le hicieran sombra. Yo no le hacía ninguna sombra porque somos tan diferentes, tenemos un sentido tan diferente, pero yo admiro enormemente su poesía. Pero volviendo a la poesía secreta, había muchos y las antologías están llenas de poesía que ha pasado de moda o de poesía que no nos interesa o cuya forma puede haber caducado. pero está dentro de eso hay la fragancia eterna de lo que de la búsqueda del encuentro con la belleza y no podemos entonces olvidarnos de todos los que nos precedieron. No podemos dejar de ver el fenómeno de lo que está pasando de la nueva juventud de los nuevos creadores de poesía. Pero nos hemos nutrido de todas las influencias de todo lo que caía en esta fuente del mundo de cada día. Nos hemos nutrido entonces de no sólo de una cultura universal no sólo de las nuevas corrientes de pensamientos creativos sino que nos hemos nutrido de las más próximas influencias aunque fueran muy pasajeras. De todas maneras han tenido algún significado aunque sean hayan sido pasajeras o se hayan olvidado algunas. Yo he tenido influencias de todos los poetas desde Juan Quidman hasta Daniel de la Vega poeta chileno a quien yo he leído por años y años y he tenido influencias de la poesía francesa como todo el mundo y que se puede dejar de tener influencia francesa y que alguien ha dejado de leer a Baudelaire y a Berlín y a Rambón y se puede sustraer uno a la gravitación tan maciza masiva además de esta inmensa obra literaria y ahora sin hablar de los clásicos españoles. Sí, que son una sabia indispensable en la poesía de nuestra lengua de cualquier país. son una fuente viva llena de además con las formas y el rigor del idioma y con una con un esplendor inigualado. Sí, tú cuentas que Manuel Alto Laguirre solía llegar con un soneto inconcluso pidiéndote que le escribieras el verso final que no le salía. Es es verdad Alto Laguirre era un una personalidad admirable y muchas veces me traía sus versos sus poemas y tenía un placer tan grande que yo le colaborara con él y me metiera en su propia poesía. Pero en fin se trata claro de una personalidad extraordinariamente modesta o un poco egoísta. Y ya que hablamos de Manuel Alto Laguirre aunque hemos conversado fundamentalmente sobre poetas chilenos pero no podemos dejar de lado a los españoles y entre ellos a Federico García Lorca. ¿Algo podrías decirnos de Federico García Lorca tu gran amigo? Podría decirte que quiero yo abarcar no solo Federico sino mis amigos de la época de la guerra y de la preguerra de España entre ellos el más insigne Federico García Lorca pero en todos ellos Alberti Alexander Alto Laguido Miguel Hernández Luis Cernuda Emilio Prados en fin seguramente me olvido de algunos otros entonces encontré ese amor intenso por la poesía misma o la tradición cultural de España y por su propia revolución y también un gran respeto por la poesía de los demás ellos me acogieron con tal fraternidad tal cariño con un sentimiento de amistad tan grande que este ha sido un gran ejemplo para mi vida Federico era excepcionalmente alegre era una fiesta era una fiesta en sí mismo tenía todos los dones que pueden que pueden dar la felicidad y que le trajeron tal vez porque hay esa otra España oscura y esa España perseguidora ancestral esa España cavernaria tal vez ese exceso de dones de simpatía y de genio fue el que tal vez le atrajo la desdicha y la muerte en todo caso la poesía española tuvo en aquel momento un esplendor extraordinario que no se veía desde el siglo de oro y espero que los jóvenes poetas de España que comienzan a publicar con tanta vitalidad y creación puedan sostener con dignidad como lo espero y lo creo esa la herencia que dejaron estos grandes poetas mis hermanos en poesía y en generación los poetas españoles de aquel tiempo